Y hola que tal a todos amigos y amigas, sean bienvenidos al acto número 2 de la campaña de Gears Tactics Aquí presentando el nuevo personaje que hace presencia en el menú principal Voy a hacer una aclaración bastante importante Hay misiones secundarias en la campaña de Gears Tactics Estas misiones no aportan nada a la campaña principal Estas misiones secundarias no muestran cinemáticas, no muestran datos importantes que aporten algo a la campaña principal Simplemente son misiones secundarias para ir recolectando como puntos, packs, etc Entonces vamos a descartar las misiones secundarias para no alargar más la campaña Y solo mostraremos lo que es la línea del tiempo normal, sin misiones secundarias para que ustedes no se aburran Espero me haya entendido chicos y si yo considero importante alguna misión secundaria pues lo pondré Así que voten manita arriba y continuamos con la campaña Civiles y la CGO, novatos y veteranos, hay un poco de fricción en nuestro pequeño ejército Si queremos derrotar a Ukon, tenemos que aprender a trabajar juntos, por ahí tenemos que empezar Ok, esta misión es como para poner en práctica a las personas que vamos reclutando La misión solo se trata de trabajo en equipo Excaven cerca de ambas cajas y carguen las provisiones que necesitamos para potenciar nuestro ejército Recuerden, si no trabajamos juntos, moriremos Perfecto, mandaremos a Cole de este lado chicos Dos y dos, el pesado va a haber de este lado también Vamos a mandar a este lado De este lado Tenemos que asegurar cada zona, dos y dos Oh, ya salió el boomshot, el boomer La aparición del boomer chicos Una bestia con un lanzagranadas devastador, ok, nuestra primera vez enfrentándonos a un boomer Lanzagranadas triple, güey, este lanzagranada tiene... tiene... tiene hammer Ok ¿Va a disparar o qué? Vamos a meternos una vez chicos Vamos a dispararle Tiro de alta potencia, vamos a ver que tanto daño le hacemos Miren, casi no le bajamos nada Hay que sincronizar el fuego para derribarlo Exactamente Si ya nos enfrentamos... Ya nos enfrentamos al boomer chicos, entonces... No, no creo que haya mucha complicación Vamos a marcar nuestro territorio de este lado Vengan aquí, estoy listo Escucho El soundtrack me gusta de esta misión, eh Llévame allá Y esa es la segunda caja, ahora agáchense y recojan esos suministros Vamos a marcar territorio de este lado No podrán pasar por aquí Ahora el boomshot que hace ¿Qué tan crítico podrá ser? ¿Cuánto avanza? Tendrá que avanzar también tres, ¿no? Pero siento que avanza de más No nos... no nos quitó mucho... Mucho daño Los desgraciados los odio, eh No hay nada que hacer, acaben con esas larvas para poder cargar Bien Primera ronda lista A ver... Debe ser el punto de control Perfecto, dejamos abatido Vamos a... Estudar nuestra lanza, a ver... Estamos cubriendo aquí Vigilando Sí ¿Qué hacemos acá arriba? ¿Qué hacemos acá arriba? ¿En qué matamos a un güey? Mira, matamos a estos Vamos a darle ahí Granada de fragmentación Buen trabajo Perfecto Prepárense para el ataque Lo del aloja Tú preocupas Tú lena Brazos Necesito municiones Se nos olvidó de estos güeyes de este lado Un infame metiene ¡Las larvas nos bloquean! ¡Hay que alejarlas si queremos conseguir los suministros! ¡Boomer neutralizado! Y nos dejó un regalo ¡Recoge ese lanzagranadas triple! Hasta nunca ¡Me muevo! ¡Sigan el paso! ¡Listo! ¡Llevame allá! ¡Estoy recargando! ¡Esto no es nada bueno! ¡Sólo queda uno! ¡Qué fácil! ¡Es todo lo que tienes! Misión cumplida ¡Alcanzamos el objetivo de provisiones! ¡Gran trabajo en equipo! ¡Compraremos las mejoras que necesitamos! ¡Prepárense para evacuar! En esta ocasión tenemos a nuestro escuadrón Y como podrán haber visto No sé si ya vieron el abriendo packs Quizás ya lo haya subido No lo sé Ya tenemos a Sid Pero con el atuendo de la UIR chicos Y a nuestros personajes Entonces Requerido tiene que estar Sid En esta misión del acto 2 Que es misión de historia Hay que distinguir dos cosas Misión de historia Que es esta Y misión secundaria Entonces esta es misión de historia ¿Ok? Importante Díaz predica el trabajo en equipo Pero yo tengo un evangelio distinto Nadar O ahogarse Si no pueden cumplir con su labor No esperen compasión Porque las larvas no les tendrán ninguna Ahora Es momento de demostrarlo Perfecto Entrar a misión Oh Miren ya hicieron la aparición Nueva aparición Nueva aparición chicos Poco a poco van apareciendo Nuevos enemigos locust Bueno Nuevos para nosotros Si queremos luchar contra Uko Necesitamos armaduras Y armas mejores Tomen el equipo Y cuídense de las bombas De los Nemesis Ok Los Nemesis chicos Tenemos que cuidarnos De las bombas de los Nemesis Vamos a ver que tal Nos va en esto Como les repito En la misión anterior Que fue el capitulo numero 1 Probablemente ponga una parte Para las personas Que no quieran perderse nada Voy a poner una pequeña parte Del capitulo numero 1 Del acto 2 Son misiones secundarias Como les digo nos enfrentamos A los Boomshot Y si fue un poquito estresante Sabe Fue un poquito estresante Entonces el objetivo es Recolectar las cajas del equipo Tres Tenemos que recolectar Tres cajas Son packs me imagino ¿no? Uno acá Dos Y hay otro acá Ok Vamos a ir recolectando Las cajas chicos Este mapa Este mapa me recuerda mucho A Gondola De Judgement Ojalá no me estrese Aunque no lo crean chicos Este Gears Osea si esta Si esta complicado Osea es muy laborioso Este Gears es muy muy laborioso Ahí hay uno Tras él Apenas empezó la diversión ¿Cuál es el botón de mayúscula? ¿ORDENES? Ajá Ok Perfecto No quería para ver Para alternar personajes Dejando huellas Perfecto Más nema No pensé que eran nemesis Ok Los Eh Los granaderos Hora de ensuciarse las manos Créanme chicos Los granaderos son personajes Eh Estresantes Los nemesis Ok Que se dan cuenta Como va avanzando poco a poco Muévanse florecitas Se aproximan más bombas Ahorita estamos al mando de Sid Afirmativo Ajá En un principio pensaba que Cuando tu mueres acá Si muere un personaje importante Que no debe de morir Ya sea Makaela Sid O Díaz Si mueren ellos dos Se termina la misión Ok Y Si no has cargado un último punto de control Que te va a aparecer en la parte inferior derecha La misión se reinicia completamente A ver Vamos a lanzar una granada Bro No Tenemos Para dar Creo que este personaje puede dar No Se puede dar Vamos a Darle con él Tu puedes Tu puedes bro Llevame allá Perfecto Ahora vamos a darle Vamos a aprender a utilizar chicos Mejor los Los comandos en el teclado Debido a que es más sencillo Pero recuerden que es mi primera vez O esta siendo mi primera vez Jugar en PC Entonces Siempre utilizo el cursor Para dirigirme en la parte de abajo En lugar de utilizar los comandos Ya saben Vamos a matar a los tres desgraciados Los que están acá ¿Quién sigue? Nos quedó una chicos ¿Vamos a alguien? Tenemos aquí los tres ¿Verdad? Una, dos, aquí está la otra Tenemos una Vamos a marcar nuestra Vamos a lanzar otra granada De fragmentación Es que no le hacemos nada Miren No Mejor vamos a cambiar Vamos a marcar nuestro perímetro De este lado De igual forma Vamos a marcar Pero de este lado Perfecto Les toca el turno a ellos Segundo movimiento No le va a dar Ah, si le dio Wey, pinche disparo Irreal chicos Como en el 5 Ok, ¿qué hacemos? Cuidado, la zona de impacto Tiene el mismo tamaño de siempre Tenemos la retro ¿Podemos ir directamente a él? No ¿Cuál es el plan? Vamos a lanzar una granada De fragmentación De este lado ¿Podemos? No le baja todo Vamos a movernos De este lado Le baja casi todo Vamos a ver Ok Nos queda un disparo Vamos a marcar Vamos a marcar nuestro territorio Por si este wey se mueve Ahora vamos a centrarnos En este wey En este wey vamos a centrarnos Chicos 54% de daño A ver, vamos a hacer algo Vamos a movernos de este lado Entendido Los ojos bien abiertos ¿Sí? Ahí está la voz de Cole Quiero que observen bien la voz de Cole Escuchen, perdón Y díganme si es Si es la misma voz de Gear 5 Por favor en los comentarios Díganme ¿Podemos hacerle con la bayoneta? Sí Ya eres mío Vamos a hacer su aparición en esta campaña Eso fue memorable Listo Pateando el polvo Perfecto Sir Que es nuestra Uri Vamos a darle Golpe crítico Muerto Eres tú o yo Imbécil Listo chicos Vamos a movernos Ah, vienen a los costados Ah, son los snipers Oh, eso se va a poner difícil Muéstrame algo allá afuera señores Se va a poner complicado chicos Porque nos pueden Sí, aquí ya tenemos al marcado Ok, este punto de control es lo que les digo Si morimos acá Se va a reiniciar toda la partida En este punto Ok, no está tan mal Lo tengo Bueno, una caja más y podemos marcharnos a un lugar menos Explosivo Vamos a lanzar alguna fragmentación Vamos a matar a estos dos En medio Arrojando una granada Perfecto Ahora Tenemos un tiro con él No lo alcanzamos para cerrarlo Vamos a darle este disparo Oh, casi lo tiramos A ver, ¿cuántos tengo con él? Ya no tengo nada Un piso de cañón corto ¿Cuánto tenemos para darle? 26% Ah, mira, sí lo matamos con ese 26% chicos Golpe crítico Perfecto, ahora nos falta un paquete Que... Tendríamos uno acá Y el otro, ¿dónde está? Creo que solo tenemos... Ah, tenemos otro de este lado Aquí tenemos uno Y otro acá ¿Por cuál vamos? Nos subimos de este lado, ¿no? ¿O tenemos más cerca el de este lado? ¿Cuál tenemos más cerca? Creo que tenemos más cerca el de este lado, chicos Sí ¿Para qué subamos por acá? Perfecto Las larvas se mueven Siento que poco a poco va a ir avanzando más... Cada vez más amplia la... Sí, les digo Cada vez va siendo más... Hora del adiós, hijo No podemos subir por acá a ver... No podemos subir por acá a ver... A ver... ¿Dónde están esos güeyes? Ah, nos van a atacar desde arriba, güey... Qué asco... Las tenemos de perder, chicos Las tenemos de perder, chicos A menos que tengamos granadas Aquí está Podemos lanzar la granada acá Miren Acá Tenemos que encontrar bien el punto acá Ahí está Listo No está súper tocado Tenemos que mover este güey Creo que todos se tienen que subir Tomando posición A la escalera No hay otro lugar para entrar Ok, tenemos una, chicos Granada de simulante ¿Qué hacemos? Vamos Podemos marcar Ahí arriba Listo Ah, no, nos queda uno No Perfecto Y aquí marcamos nuestra... Nuestra visión acá Listo Para imbéciles Ellos tienen posición... O sea, ellos tienen... Ellos tienen altura, chicos Mira, nos bajaron a mi personaje, güey No tenemos tiempo para esto Que alguien nos levante Les digo, tienen altura, güey Estamos perdidos Ah, mierda Perdimos uno Ve por ese kill antes que las larvas Ok, aquí está, está cerca, está cerca Pero... Aquí, Cole No, nos falta para granadas de fragmentación Dispara, si le pegas al objetivo le interrumpirías para dar todos los efectos de estado positivo ¿Qué hacemos? Ah, sí, tenemos que revivir a este güey, ¿no? Cuatro Un güey que tiene Disparo inutilizante No, no está, güey Está marcado este güey, está marcando Todo No, no, vamos a marcar nuestro territorio Escaneando Reportándose para el deber Ok, creo que podemos avanzar Sí Móvete, Cole Tú puedes, agárralo Perfecto Si me quieres impresionar, tómalos de Mars De otra forma, ve al punto de evacuación Ok, tenemos que ir al punto de evacuación El objetivo era reunir dos cajas más, chicos Creo que no se va a poder Pero, bueno ¿Una granada, bro? No, le quedó un turno, chicos Afirmativo Vamos a ver qué hacen estos güeyes Aquí vienen Me detengo Oh, le di a sus amigos, eso es lo importante Ah, me tiraron a Sid, chicos Ayuda, Sid Me tiraron a Sid A ver, ¿qué hacemos, Sid? No caeré tan fácilmente Tenemos que ir al punto de... ¿Dónde está? Es acá Es acá abajo Tenemos que matar estos güeyes, eh Creo que ya tenemos granada, ¿no? ¿Quién tiene granada, chicos? Ajá Estos güeyes tienen granada Vamos a darle con esto Vamos a darle con todo, chicos ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver! ¡Lanza tu granada, güey! Me enoja, güey! ¡Lanza ya tu perra granada! Ya me enojé, chicos ¡A ver, güey! ¡A ver, güey! ¡A ver, güey! ¡A ver, güey! Ok, vámonos Cuatro ¡Vámonos! Cuéntalo Creo que este güey está al borde de que lo maten, eh ¡Ah! Aquí ya están todos los movimientos No, quedan los movimientos, chicos ¿Qué da él? ¿Qué hacemos? Granada, tenemos un punto A ver, podemos darle Este turno a nuestro personaje ¡Tú puedes! Dale, bro Y que este güey lance su granada No, olvídalo, no tiene granada No hay pedo Su campo de visión Ah, sí, olvídalo No, no tiene El pesado Perfecto Y él Vamos a moverlos a este lado A ver, listo, vamos a ver qué hace ¡Ah! ¡Tiene cuatro turnos Cole, chicos! ¡Nos estamos olvidando de Cole! No tiene granadas, que es lo malo Vamos a hacer algo, chicos Vamos a hacer algo Tenemos Ok, dos Lanzamos una Plantamos la granada ahí Y luego nos Venimos otra vez para acá Listo ¡No! ¡Vengan aquí, larvas! ¡No! ¡No! Nos quedaron a Sid otra vez, chicos ¡No! El propio Nemesis lo mató ¡Bien! Un enemigo Se acerca ¡Estamos por todo, equipo! Listo, ¿qué hacemos? Ya nos vamos, ¿no? Vamos todos, tenemos para revivir a este güey ¡Aquí, Cole! ¡Aquí, Cole! Muy bien, no te pongas saltanero A ver, chicos Aquí la tenemos un poquito difícil ¡Está bien! Porque... Tenemos que venir hacia este lado Este güey sí llega, eh Cuando quieras Se arrepentirán de eso Ok, olvídalo, chicos No nos mató Pero creo que nos va a afectar Te escucho ¡Andando! Ok, dime que ya, por favor Sí Un trabajo decente Pero aún te queda mucho camino Carga ese equipo y vámonos Solo agarramos tres paquetes Recolecta todos los contenedores Eran como cinco contenedores, chicos Como les digo, a veces está complicada la cosa Ojos abiertos Bien separados Codo adentro Debo admitir Empiezan a aparecer Gears Les inspiramos valor ¿Qué carajos acabas de hacer? Tres de mi personal acaban de desertar Tal vez mucho valor Haremos grupos de búsqueda Vayan tras ellos Mikaela Ese personal ya no está bajo tu mando Mmm... Interesante, actos capítulo 3 de Cersei Mira, tampoco me gusta hacer las cosas a la manera de la CGO Pero Sid no es tan cruel como una cápsula de tortura de larvas Los locusts se llevaron cautivos a nuestros fugitivos cerca de aquí Llevémoslos a casa Perfecto, chicos Dice, rescata a los desertores de las cápsulas de tortura Son dos cápsulas de tortura Solo dos Solo dos Las larvas se llevaron a nuestro tercer desertor a otro lugar El temporizador de muerte está activo Así que tenemos que darnos prisa Si somos lentos, nuestra gente morirá ¡ÓRDENES! Vamos a este lado, chicos Vamos a subir El primero tenemos de este lado Y el segundo De este lado ¿Cuál está más cerca? ¿Cuál está más cerca? Bueno, creo que es el de este lado Vamos ¿Alguna idea? Vamos ¡Hora del juego, gente! ¡Oh! Los tickets Ticker, los ticker Miren, chicos Miren, chicos Aquí tengo el mío Mi ticker Lo vamos a poner de ese lado para que nos dé suerte Ah, genial Justo lo que este desastre necesitaba Una manada de minas terrestres vivientes No permitan que esos tickets se acerquen Más para nosotros Agarrando caja ¿Dónde están los tickets, güey? Cápsula de tortura a la vista Llevémoslos a casa Sin importar lo que quieran Perfecto Tenemos una Vamos a... Llevar nuestro campo de vicio Los ojos bien abiertos Movimiento enemigo Los tickers son como los infames, eh Y los infames me caen mal Pero creo que no nos cubrimos bien Ahí vienen esos güeyes Aquí están los tickets, chicos Vamos a lanzar una granada de fragmentación Vamos a lanzárselo a este güey ¿Será? Con el sniper ¿Cuánto...? ¿Cuánto daño le haría? Dice... Disparo de confusión nivel 2 Disparo del objetivo No afecta a los jefes 10% de... Probabilidad de darle 69% Vamos a tratar de darle a este güey Ok Sí le dimos, chicos Está confundido este güey Entonces... Vamos a lanzarle una de fragmentación a este güey Espero que los tickets también tengan nada más tres soportes... Tres... Tres, este... Movimientos, eh Creo que te puedes mover de ese lado Sí Andando Apoyo en espera Listo Mira, sí podemos darle de ese lado, chicos Podemos matarlos incluso Vamos a darle Granada de fragmentación Tenemos otro güey tocadísimo Muy impresionante Me toca el otro, vamos a ver qué hace el otro movimiento Ese güey está tocado, eh Ah, los tickets Ches ticket Ok ¿Cuánto daño? 38% Muerto Vamos a ejecutar Vamos a ver cómo es la ejecución con el... Con el... Con el... Con el sniper, chicos Ah, la que todos conocemos No te levantes Te lo mereces Perfecto Vamos a darle un turno a alguien, no sé Le vamos a dar un turno a ella ¡Destrócenlos! ¡Sin piedad! Y vamos a tratar de alejarlos lo más que podamos de los tickets Podemos así, podemos pasar de este lado Háblame ¡Adelante! ¡Adelante! Pero estoy en su grado de... En su grado de... En su rango de daño Vamos a... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dice pata... ¡Ah, mira! Podemos patear un ticket ¡Patea un ticket! ¡Ah, mira! Chicos, podemos patear un ticket No había visto... Usarle con lance... 98% Súper tocadísimo, eh Vamos a ver, quiero hacer... Quiero patear un ticket Pero no sé qué tan lejos... Ok... Sí, sí, sí lo podemos patear Pero tenemos a otro güey acá Entonces... Estamos jodidos Pocas palabras Tenemos dos movimientos Vamos a adherirnos a este lado Recibido Y vamos a activar nuestra... Visión Estableciendo un perímetro Están probando suerte Los veo Necesitaré recargar pronto Ok... Vamos a darle a este güey... ¡No! Me la dejaron abatida Tenía su pinche visión, güey... Ok... Ay, pedo... Ahorita te... Ahorita matamos a este güey... 58% de rango para darle, güey... La podemos fallar, eh... Nos arriesgamos... ¡Oh! ¡Headshot! Primer headshot que hacemos... Echa ese primer headshot, chicos... Ok, explota... Listo... Turro enemigo... No, va a explotar... Ya nos mató... Sí, nos va a matar... Ah, no, no... Perdón... Estos stickers no vienen amistosos... ¡Alejalos antes de que exploten! ¡Es hora de hacer algo! ¡Uno a volar! ¡Pero aléjate de ahí! Voy enseguida... Está pateado... Necesito que está pateado, chicos... ¡Recarga! ¡Estarle! Exploto... Perfecto... No se levantará de eso... Turno enemigo... ¡Hora de irse! Sí, pero... Vamos a rescatar primero... Nuestros compañeros, pero... Ok... Tenemos a... Un nuevo Gear... Granaderos... Los odio... ¡Locos! Sacúdanse las telarañas... Porque necesitamos... Su potencia de fuego... Ah, mira... Estamos acá arriba... Podemos darle con... Podemos franquearlos... Tenemos la altura... Que es lo importante... Tenemos granadas de fragmentación, chicos... Vamos a darle... Vamos a darle... Tenemos un tiro... Ah, tenemos dos snipers... Vamos a cuidar a este güey... ¡Puede! Escaneando... Aquí estoy... Perfecto... Tenemos... ...un movimiento más... ... Y... ... Ok. ¡En marcha! Perfecto, muerto. ¡Que vengan! ¡Esta es tu enemigo! ¡Batido, a ver, dale! ¡Uff! ¡Buena! ¡Vamos a darle a este güey! ¡100%! ¡Listo! ¡Nos movemos! ¡Aquí voy! ¡Vamos a darle a este güey! ¡Está batido! ¡Muerto! 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 ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Estamos por todo equipo! ¡Lo único que pido es que no vengan los tickets! ¿Puedes lanzar una granada? ¡Estamos muy cerca! 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 Nuestra vigilancia, perdón. Acá. Yo vigilo. Apoyo en espera. En movimiento. Buen tiro. Este güey es bueno. Vamos a movernos de este lado. Vamos a marcar nuestra... nuestra cobertura de este lado. Estableciendo un perímetro. Atención, ya vienen. Oh, está bueno esta. De prisa, gente. Si no nos apuramos, están perdidos. Perfecto. Tomando posición. Ahí hay otra vaina. Listo. Y un grupo de larvas. Vamos a... salvarlo. Oh, se parece a Anya. Podemos hacer nuestro personaje de Anya. Con ella. Tenemos que ir al punto. Perfecto. Perfecto. Toma una foto. Nooo. Los tickets, chicos. Y se mueven. Se mueven chistos. Se mueven diferente. Granados, granaderos y más tickets. No hay pedo. Si podemos con ellos. Si se puede, si se puede, si se puede. Al APC. Estas larvas no se llevarán a nadie. En camino. ¿Qué hacemos? Aquí, francotirador. Otro francotirador, chicos. ¿Se podrá bajar por acá abajo? Creo que sí. Apoyo, listo. Vamos por nuestro... Tengo las cosas. Perfecto, gracias. Tenemos un turno. Entendido. Perfecto. Tenemos tres turnos acá. Dos acá. Vamos a marcar por si acaso... Ah, mira, es pesado. Por si viene. De inmediato. De inmediato. Por si viene los tickets de ese lado. Lo tengo cubierto. Ajá. Vamos a dispararle. Objetivo derribado. Perfecto. Para que los otros ganaderos no vengan y... De inmediato. Reanimen. Me toca los tickets. Oh, matamos a un ticket, chicos. Regresa tu agujero. Hagan que valga la pena. Ok, tenemos a los dos güeyes acá. Este güey tiene granadas de fragmentación, entonces creo que puede darle. No. Tenemos que mover un poquito más. Con un poco de... Creo que si lo mata. No, lo mata güey. Qué asco. Ahí pedo. Allá va una granada de fragmentación. Ordenes. Perfecto. Eliminado. Marcamos ese lado. Tenemos granadas de fragmentación. No. Hay tanta probabilidad que tenemos de darle a este güey. Ya no nos vamos a arriesgar, chicos. Y mejor vamos a marcar nuestro perímetro. Avanzando. Objetivo localizado. No, tenemos que recargar sí o sí. Ah, lo podemos patear. No, no olvidenlo. No lo podemos patearlo, chicos. Recargando. Ok. Confiamos ciegamente en nuestro francotirador y nuestro mulcher. No, falló. Voy a explotar. No hay pedo. No nos bajó nada. Ahí viene el puto granadero, güey. Les digo que me caga. Les digo, güey. Los granaderos son un dolor de cabeza, chicos. Sí. Ya era hora. Recargando. Granada de fragmentación. Madre de perro. ¿Será mucho otra granada? Listo. Buen trabajo. Avanzando. Vamos a dispararle a este güey. Perfecto. Uno menos. Sí. Vamos a darle, bro. Ahora, tú puedes... 10%, no olvídalo. Vamos a marcar de este lado, güey. Escaneando. Listo, le toca... Ah, no. Tenemos uno, güey. Vamos a darle. Vamos a hacer el intento, no perdemos nada. 10%, olvídalo. Vamos a marcar de este lado. Ah, tenemos uno todavía. Vamos a marcar de este lado. No, ahí se esconde la desgraciada. Vamos a tratar de darle. Perfecto, listo. Listo. Misión completada, chicos. Vamos, regresemos. Y oye. Haremos de este convoy un hogar para ti. Confía en mí. Ahora esperemos que Gabe aún pueda salvar a tu amigo. Listo. micro... Victoria, todos. Capítulo 3. Entonces, chicos... Hasta aquí dejamos el capítulo del día de hoy. y recuerden que al final les aparecerá un outro en el cual ustedes podrán ver el siguiente capítulo y dejen su pulgar arriba, apoyen esta campaña al máximo me estoy esforzando mucho para tenerle contenido todos estos días me he estado durmiendo noche por tratar de grabar todo entonces yo sé que ustedes lo van a valorar al máximo hasta la próxima chicos, nos vemos espero este video haya sido de tu agrado no olvides apoyarme dándole like a este video y suscribiéndote si no estás suscrito sígueme en mis redes sociales las cuales estarán apareciendo aquí en pantalla y no olvides visitar los siguientes videos y no olvides suscribirte al canal